¿Qué tal, Patricia? Hola, Héctor. Hoy tengo una comida y quiero que me lleves. No puedo, caray. No va a poder. Quedamos en que aún me debes dinero. Ya te dije que te lo voy a pagar, pero pues, no quieres. No, porque sé lo mucho que te cuesta mantener tu casa. Tú necesitas ese dinero para tu mamá y para Mina. No se me haría justo. Mira, es que de verdad no puedo. Tengo una comida con Elena, ¿eh? ¿Y en la noche? Héctor, tengo miedo, en serio. ¿Qué tal si las amenazas que he recibido son reales? ¿Estamos juntos en esto? Mira, en la noche tengo clases y tengo que ir porque si no me van a reprobar. Está bien, después nos hablamos. ¿Y qué te preocupes? Cree que sigo queriendo a Ricardo. Me dijo que va a seguir adelante sin mí. Está herido, Valentina, igual que tú. ¿Qué es lo que tú quieres? Me quiero casar con él. Pero no quiero que Ricardo se muera. Quiero que Ricardo se deje de meter en mi relación con Claudio, que nos deje en paz. No, no, no. ¿Y por qué no le pones un arco? Porque no puedo. Me siento culpable de que por querer escaparme con él y Italia, por querer hacer una vida juntos, su papá se lo llevó en ese vuelo. Perdimos tantas cosas. Pensé que ya lo había superado, pero no. Él quiso que se escaparan, no tú. Llamándome un nombre fácil, ¿eh? Lo sé porque yo en algún momento cometí el error de prestarle dinero. También sé cómo trataba a Ricardo y a Patricia. Pero eso no importa, Elena. Yo me siento responsable por todo lo que pasó. No. No puedo dejar de pensar que le debo algo a Ricardo. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a mi hermana, hermana. Estamos las tres hermanas juntas. Solo que tú de mí, yo de ti. Nora, desde que viniste a restregarnos en la cara, que habías aceptado trabajar con Yolanda, te dije que no podías estar aquí. Pero no lo dije con mala intención, ¿eh? No lo sé. Solo quería ser sincera. ¿Sí? Pues ya vi que eres muy sincera. Tanto que te encargaste de decirle a los medios que Yolanda sí es una buena diseñadora. Y como comprenderás, no me gusta tenerte en mi casa de modas. Nora, nos podemos ir. ¿Estás corriendo? Sí. ¿Que estás sorda? Nora, ya vámonos. Qué feo que seas así con Carmanita. ¿Viste, Valentina? Déjame corrio. Perdón. Hola, Elena. Solo quiero saber qué has pensado sobre el contrato con la empresa de venta de ropa en línea. Se escucha muy tentadora. Aún no tomo una decisión, Leonardo. Lo que sí es que Claudio opina que no es una buena decisión. Ah, claro. Claudio. Claudio es muy inteligente y seguro sabe mucho de esto, pero... ¿Sabías que las ventas de ropa en internet han aumentado un 60% en dos años? Eso es muchísimo, Elena. Ajá. O sea, ¿estás diciendo que las ventas de este taller se podrían multiplicar? Claro. ¿Y exponencialmente? Podrías poner a la venta la colección que anunciaste en tu última entrevista. Ajá. ¿Recuerdas que tú dijiste un día que tu hermano Alfonso te había inspirado? Tipazo, ¿eh? Tipazo. Yo lo quería mucho. Era uno de los mejores amigos que he tenido en mi vida. Es el mejor homenaje para tu hermano que poder distribuir tu colección y que llegue a las manos de las mujeres que realmente lo necesitan, Elena. Las mujeres con alguna discapacidad física. Son valientes y no se rindan. Y se levantan día a día con un sueño. Se van a sentir inspiradas por ti y con tus diseños, Elena. ¿En dos años? ¿Podrías estar sentada frente a un lujoso escritorio? ¿Qué te gusta? Piso sesenta y tantos en Manhattan, New York. Del fondo, Central Park. Imagínate. Un rascacielos lleno de diseñadores famosos mundialmente trabajando para ti. Y yo a tu lado. Imagínate. Bueno, o sea, la oficina del lado. No, no es como que... No, o sea, pero piénsalo. En serio. Compromiso, compromiso. Buenas tardes. Hazlo por tu hermano. Hola, mi amor. Un poco de privacidad. No, no, por favor. Eh, pues yo ya me voy porque me llega un olorcito a suadero ya. De aquí, este, hasta ando pelo. Bueno, diviértanse. Y piensa, ¿eh? Lo que te dije. Sí, está bien. Va. Me muero de hambre. ¿Sí? ¿Ya nos vamos a comer? ¿Saludable o...? ¿Cómo? Me dijiste que unos tacos o tlacoyos. Me pregunto, ¿no? Este ha sido uno de los días más que meses en mi vida ¿Sabes? Así cuento, ¿no? Me comí un taco de chicharrón Oye, ¿y el raspado del limón te gustó? Es mi favorito Sí, está muy rico ¿Sabes? Me recordó la salida de la escuela cuando era niña Oye, aprovechando que estás hablando de niños ¿A ti algún día te gustaría tener hijos? Si fuera contigo, claro que me encantaría tener hijos Sí, la verdad, yo siempre quise tener hijos, ¿sabes? Pero si ya tienes a Mina Sí, me refiero a un niño varón Me gustaría tener un niño Para jugar fútbol y ya sabes, cosas rudas y box A mí me gustaría tener un niño y una niña ¿Crees que se le busque a Mina? Sí, ella siempre quiere tener con quien jugar porque se sienta muy sola, ¿sabes? ¡Hija! ¡Ya llegué! ¡No! ¡Papá! ¡Ay, la siática! ¿La qué? ¡La siática! ¿Ya te vas a la escuela? Sí, hija, pero regreso un ratito Ok Mi amor, ¿quieres que te prepare un chocolatito? No, gracias, ya voy ¿Quién sabe qué se trae? A ver, voy a hablar con ella No, 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 mi hijito, no, no No, no, no Tienes cosas que hacer, yo hablo con ella Bueno, este... Mamá, hablas con ella Sí, ahí nos vemos Ahora después Oye, entre sustos En ti estábamos Ya estábamos así como en ti ¡Qué bruto soy! ¡Papá! Te voy a traer una pomada, ¿eh? Sí, sí te veo ahí, medio mal Esto está bien Ay, no puedo creer que... ¿Qué está pasando, majo? Ay, no puedo creer que... ¿No puedes explicar por qué todos están en el celular? Está en las redes, Selena Esto está horrible Espantoso ¡Qué cosa! Ok Agárrate Es una declaración de Camila En donde está diciendo cosas terribles de ti ¿Por qué? No sé Ya llegué Hola ¿Qué? Elena Qué vergüenza que haya pasado esto Sí son mis palabras También es mi voz Pero las preguntas que me hizo Beba Eran otras totalmente diferentes de él Ve, te voy a enseñar Ve cómo no se le va a caer Solo se le ve la espalda O sea, lo que estás diciendo Es que Beba editó su voz con otras preguntas Sí, sí, sí Te lo juro, te lo juro, te lo juro Yo no te haría algo así, moja El teléfono no para de sonar Hay muchas empresas que están nerviosas por este video Ay, no ¿Qué están diciendo? Pues, que quieren cancelar las cuentas con nosotros Ay, no puede ser Todo es mi culpa Todo es mi culpa No, tranquilo Primero el robo del diamante Y ahora esto ¿Y después qué va a hacer? ¿Después qué van a inventar? No te angusties, Camila Se va a solucionar No puedo estar bien, vas a ver Espero Tranquilo No le demos más vueltas La única manera de revertir esta situación Es encontrar el video original y sacarlo a la luz Así se va a aclarar todo Y si la que sale en el video es Beba Es más que lógico Que quien está detrás de todo esto es Yolanda ¿Entonces que la demande Claudio? ¿Que se resuelva legalmente como pasó en Monterrey? No, no, no No, no, es que no es tan fácil, Majo ¿Por? El video está muy bien editado y no podemos hacer nada sin el original O vamos a correr el riesgo de que nos contrademanden por difamación A ver ¿Dónde estabas, Leonardo? No, lo que pasa es que fui a una... Oye, qué bonito pelo tienes Este... Fui a una junta con un director de la agencia de modelos Leo ¿Qué pasa? ¿Por qué estás chillando, niña? Leonardo Pratas me la volvió a aplicar, Leonardo ¿Eh? No entiendo Si no resolvemos esto pronto Los distribuidores que quedaron se van a retirar Y además las próximas colecciones no van a tener el éxito esperado Bueno Pues hay que hablarle de una vez a Francesco Para firmar el contrato y distribuir la ropa por internet Y aseguramos esa cuenta antes de que esto se ponga peor Porque se va a poner peor, ¿eh? Esa puede ser la solución ¿Sí está? Claudia, por favor, haz una proyección para saber si eso te va a esconder Majo Corrina, por favor, que los diseños estén listos cuando los necesitemos Sí, claro Es mi culpa todo Vamos, vamos, vamos Le llevo a mi hermanita, ¿eh? Por favor, ya deja el chica Qué grosero, ya eres Tómate una pastilla o algo Oye, a mí... Tómate otra Déjame Elena, me da mucha pena, pero yo no voy a poder estar acá Es que voy a ver lo del cuartito este para rentar Sí Pero es el de donde viví y ya sabes que aquí tienes un lugar donde te puedes quedar Gracias Me urge resolver esto A mí se me ocurrió cosas Sí, suerte Gracias Qué bueno que te alcancé, mi solecito Qué empachado, mi Luna, para qué sé bueno, ¿eh? Pues no solo eres, estás Ya vas a empezar otra vez, ya, párale Mejor dime en qué te puedo ayudar, en qué te puedo echar la mano Pues la neta es que, pues como eres bien chido para estudiar, pues me caería de pelas que me ayudaras para pasar un examen Sí, claro, sí Será otra noche porque hoy no puedo, tengo que ir por Patricia y la tengo que llevar a su casa Oye, espérate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dámelo Ya, 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 está bien, está bien, ya Qué caray, hombre ¿Qué pasó, mi amor? Ay, mi amor, tienes que venir a ver a Camila La está pasando muy mal Verás que con ese tete vas a sentir mejor Gracias Pero la verdad no puedo dejar de pensar Lo estúpida que fue de responderle las preguntas a Alba Y vamos a, ¿cómo no se va a comer? No, 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 a ver, no Ese es una arpía y te puso una trampa, es una nefasta ¡Chuco! Ay, no, hombre, me cae que si hubieran sido hombres los que le hicieron esto a mi hermana Ya hubiera tomado cartas en el asunto Sí, hasta ahora ya estarían sin dientes Pero pues no puedo con una mujer A ver, mi amor, y con violencia no se arregla nada Ya sé Tenemos que encontrar una manera de contrarrestar esto ¿Y si hacemos una rueda de prensa? Porque las redes están, no, no, despedazándote bien Te dicen de todo Clasista, intolerante, racista Y otras linduras que no me atrevo a repetir, la verdad, ¿eh? Mira Es que todo lo que es Yolanda Pratas me lo están adjudicando a mí Literalmente Sí Hagamos esa rueda de prensa ¿Va? Yo convoco a los medios mañana tempranito Mira, hermanita, todo se va a solucionar Tú tranquila Pues mira, a mí lo que me está preocupando ahorita mucho Es qué va a pensar mi mamá Pues tenemos que ir para allá para decírselo Porque si se lo dices por teléfono ya sabes cómo se pone, ¿eh? Ay, no Sí, yo creo que es mejor que se le digan de frente ¿Nos vamos? Nos vamos Nos vamos Creo que ya llegaron Ya está la cena lista, vengan Mamá ¿Qué tienes, mi amor? Pásame ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Mamá El equipo de Yolanda Pratas me tendió la trampa Y ahora están destrozando a Elena en las redes sociales por mi culpa Yo no entiendo eso de las redes, pero ¿qué? ¿Qué es eso? Grabaron a la Camila hablando, pues, este Pues diciendo la verdad de la bruja esta de Yolanda Pero, pues, editaron el video de tal manera Que Elena es la que se ve mal Todo el mundo vio ese video Sí Y ahora piensa en lo peor de Elena Bueno, esa infeliz de Yolanda No se va a quedar en paz Hasta que a alguien le ponga No tiene sentido, no tiene caso Ya, deje, no Escuche de piedritas Que no se vaya, a ver Mamá ¿Cómo no le va a pagar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Luego te explico Échame la mano porque echa fuego, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con su olito? No, 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 no Estoy furiosa Sí, con sobrada razón Yo no voy a permitir que esa bruja Se siga metiendo con mi hija Pero es que Mamá Ya hablé con Elena Ya le expliqué cómo pasaron las cosas Y ella va a hacer una conferencia de prensa mañana Para desmentir ese video Pero me van a explicar qué está pasando Muchas veces por venir Tenía mucha hambre Ya vimos La verdad no te queríamos dejar sola Después de lo que pasó con Ricardo y Claudia en el taller Se los agradezco mucho De veras Ya mañana voy por mis cosas Pero preferí no regresar a casa de consola Además, ahorita hay asuntos más importantes de la chamba, ¿no? A ver, si quieren puedo cancelar la conferencia de mañana No No, 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 no Tenemos que seguir adelante Ay, la verdad les confieso que estoy muy preocupada Es que los números son mucho peores de lo que se imaginan ¿Y no crees que sería un buen momento para firmar con Francesco? Su página de internet es una de las mayores vendedoras de ropa online en América Latina Estuve investigando Sería como dar el siguiente paso, ¿sabes? Tu ropa se vendería en cantidades exorbitantes y además en todo el mundo Ay, lo sé, pero No sé, hay algo que no me termina de encantar de lo que me está proponiendo ¿Y no les parece raro? Salió como de la nada Sí, eso sí ¿No? Lo voy a pensar mejor Sí, 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 piénsalo Digo, tú tienes un sexto sentido muy desarrollado Por eso has llegado hasta donde estás Así que sigue así Tú sabrás mejor que nadie lo que te conviene Pero si el momento llega, tal vez esa sería la única forma de salvar el taller de Elena Vargas ¡Caudio! ¡Caudio, hijo! Hijo, con cuidado Dios mío, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? ¡Son brochas! ¡Se fue por allá! ¡Esto! ¡Esto, hijo! ¡Caudito, hijo! ¡Hijo, no vayas! ¡Por favor, no se vayas! ¡Es una ambulancia! ¡No lo pueda, no lo pueda! ¡Es una ambulancia! ¡Es una ambulancia! ¡Es una ambulancia! ¡Por favor, no se encabió! ¿Qué pasó, jefa? Mijo, por el amor de Dios, no hagas ninguna locura Por favor, regresa No, no te preocupes, jefa, ya los perdí No di con ellos ¿Cómo está Claudio, eh? Bien, bien Por suerte solamente son unos raspones No, no es nada grave Ay, bendito Dios, jefa Ya voy de retache, ¿eh? Oye, oye Pasa a una farmacia, por favor Por gas, haz una venda y alcohol ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, jefa Vale Hasta luego A ver, a ver, yo digo que vayamos al barrio de ellos y les demos un levantón A dejarlos como Dios Padre en Semana Santa No, neta, no, sí No tiene caso Yo mañana temprano voy al Ministerio Público No van a salir tan fácil, vas a ver Pero ¿y si regresan? Si le pasa algo A alguien de nosotros A Horacio, que está allá Y encima de todo esto Lo que pasó con Yolanda No te preocupes Mañana van a hacer una conferencia de prensa Y se va a aclarar todo Tranquilo No, eso no importa Esa tipa ya se ha metido mucho con mi familia ¡Aquí no, prende la tele! Bueno, no, yo la... ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estrellándose contra el muro de contención Lamentamos informarles que ambos ocupantes fallecieron Los hoyos hisos fueron identificados como Gildardo L y Agapito L Ambos tenían antecedentes penales Y al parecer acababan de cometer un robo al momento del accidente Pobres muchachos Que Dios los tenga en su santa gloria Oh, qué va, estos no se van a ir al cielo ¡Vete para la Portales! Esa mujer es puro fuego ¡Au! ¿Una? Oh, qué bebé Ya empezamos, ma ¿Me vas a aplicar la ley de hielo o qué? Ay, perdón, no te vi Toma, aquí está tu viaje para ahorita ¿Así nomás? ¿No me vas a saludar? Ya te saludé, ¿no? Ay, no sé en qué estaba pensando Discúlpame, Juan Soy Héctor ¿Quién es Juan? Ay, sí es cierto, es que Juan es alguien a quien conocí ayer ¿A poco? A ver, cuéntame ¿Y qué? ¿Cómo es o qué? ¿Te gusta mucho? Pues sí, claro Pues es muy guapo, es alto y es artista ¿Un artista? ¿Un famoso? Ahora Pues luego me platicas, ¿va? Suerte con Juanito ¿Cómo hacer para que un hombre se fije en ti? Ay, pues si seguí todo lo que dice el libro ¿Por qué no me peló? Espero que todo quede aclarado Vamos a estar bien Sí Son camijillos, ¿eh? Pero vamos a estar bien Espera Tú respondes, Maritón Es que si no te vienes bien Pues me pongo bien nerviosa No, me gasto muy bien Sí De veras, ¿eh? Bueno, espérate Yo no sé qué haría De veras Buenos días a todos ¿Qué haces aquí? Supe que ibas a dar una conferencia de prensa Y quise venir a decirles Que siento mucho lo que sucedió con el video de Camila No es necesario que fijas, Yolanda Es obvio que tú podrías estar detrás de ese video falso Ay, querida Yo no vi nada falso en ese video No nos interesa lo que viste Ya le quitaste el primer lugar a Elena en Madrid Ya lograron acabar con la reputación de todos Y ahora esto Ya fue suficiente, Yolanda Valentina, yo no le quito el primer lugar a Elena Solo fui profesional Sé que ella quería tener ventajas Por el hecho de que somos del mismo país Te equivocas Es increíble que no pierdas la costumbre de mentir Queridos amigos Ustedes son testigos de que vine a aclarar este asunto Pero no fui bien recibida Es una lástima, de verdad Sal de aquí en este momento Tranquila, tranquila Algún día todos se van a dar cuenta de quién eres realmente ¿Te acompaño a la salida? No Te aconsejo Que no te metas conmigo, Valentina Porque no te van a gustar las consecuencias Y yo le aconsejo que no amenace a Valentina Ni ninguna persona de esta casa de modas O las consecuencias legales Tampoco le van a gustar, señora Ay, mira nada más El abogadillo estrella de Elena Vargas Salió a defender a su novia ¡Qué emoción! Será mejor que se retire Por favor, llévense a su jefa de aquí No es necesario Felicidades Felicidades Tu lugar está hermoso Con permiso Tenga buen día, señora Igualmente, cariño Gracias Hola, Patricia Héctor, estoy muy asustada Me llegó otro mensaje a mi celular Mira, Patricia Ha de ser choro Perro que ladra no muerde Y si es verdad, Héctor Si me pasa algo Hoy sí quiero que me lleves a casa de Guillermo No quiero andar sola A ver, es que a ese señor yo le caigo mal Y después de la cena esa en su casa Pues se enfermó por mi culpa No, no fue tu culpa Además, solo me vas a dejar ahí No vas a pasar A ver, no me le quiero enfrentar otra vez a ese señor Por favor No quiero provocarle más problemas a Elena ¿Sí? Nos vemos a la hora de la comida Y esta vez no acepto un no como respuesta Está bien, ahí te veré Gracias a todos por estar aquí El motivo de esta conferencia es aclarar Que el video que está circulando en redes sociales Sobre Camila hablando mal de mí Es falso Hola a todos Bueno, yo les quería decir que Elena Vargas Siempre ha sido una excelente persona conmigo Y desde que entré a trabajar aquí Solamente me ha apoyado para salir adelante Y a mejorar como persona Y también como modelo Lo dije en la conferencia anterior Y lo repito en esta Disculpa que dudemos, Elena Pero ese video se ve bastante real Ese video es totalmente falso Pero es tu voz Es justo lo que estás diciendo Bueno, sí Pero... Entonces sí lo dijiste No Dije lo que estaba ahí Pero las preguntas... Estás afirmando que sí lo dijiste ¿Para qué estamos haciendo esta conferencia? Elena te está obligando a hablar bien de ella No, por supuesto que no A ver, disculpen Esta rueda de prensa es solo para decir que ese video está alterado Si es así, entonces ¿dónde está el video original? No sabemos No, las preguntas que me hicieron originalmente hablaban de Yolanda Pratas Ah, entonces esto es una treta para hacer quedar mal a Yolanda Pratas No, 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 nadie está diciendo eso Pues eso es lo que parece Es una venganza porque no te eligió como ganadora de la semana de moda en Madrid No, por supuesto que no Claro que no Pero la señora Pratas vino a aclarar las cosas Ustedes no la recibieron nada bien Todos lo vieron Estarán de acuerdo en que Elena Vargas es una déspota No, no, no A ver, ¿quién dijo que era una déspota? Eso ya ni siquiera tiene una... Pero ya estuvo bueno Ya se acabó la rueda de prensa Vámonos 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 Elena, cálanta Elena, cálanta Camila, discúlpame No, ya, ya, ya Elena Vargas has caído más bajo que nunca Esto es el fin de tu carrera Elena ¿Por qué no me creyeron si yo les dije la verdad? Pues porque Yolanda vino a estropear todo como siempre Y por lo que veo el trabajo de la prensa no es tenernos compasión Sino publicar solamente escándalos Pero este es un escándalo bastante grande Así es Y mientras no tengamos el video original no vamos a salir librados de esto Es que hay que pedirle el video a Beba Sí, sí, sí Tenemos que hablar con ella Sí, sí No, Valentina Sueñas Ya escuchaste la hipócrita de Yolanda Y aunque lo consiguiéramos Ya escuchaste también a Bernal Creerían que es para perjudicar a Yolanda Y pues sería peor Estamos en un problema bien cálanta La realidad es que no hay mucho que podamos hacer por ahora Así que por favor hay que atender todas las llamadas Todos los correos de los distribuidores Sí Porque seguramente van a querer saber qué es lo que está pasando Sí Sí A trabajar todos Vamos Y bueno Todos lo hemos estado platicando, ¿verdad? Y no sabemos cómo ayudar a Elena Tampoco quisiéramos perder nuestro empleo No Pero eso no va a pasar ¿Saben por qué? Porque en esta casa de modas Sobra talento Sobra cariño Con eso vamos a responder a los ataques de otros Con optimismo, con honestidad De veras Es increíble, ¿verdad? Vale muchísimo la pena, Valentina Conociente Pero tú también Nosotros valen muchísimo, Claudia Gracias, Selena No dejes que el odio y las mentiras los destruyan Te lo digo porque te quiero ¿Cómo me hubiera gustado ayudarle a Valentina a mudarse a su cuartito? Sí, pero no te preocupes, ma Yo ya le llevé todas sus cosas en el taxi Ella va a estar bien Valentina se quedó muy preocupada por ti Por el accidente Hoy nos vimos en el trabajo Ya sabe que estoy bien, Chalito Gracias Te voy a decir una cosa porque te quiero un montón Hay amores que se encuentran solamente una vez en la vida Y uno tiene que cuidarlos Protegerlos contra todo Pues eso se lo tendrían que decir a Valentina Que protege tanto a Ricardo Mira, yo sé que a lo mejor ella la regó Pero Si quisiera estar con él Te lo hubiera dicho desde que apareció, ¿sabes? Todo el tiempo ha estado contigo, mi hijo Iba a adoptar una bebita para formar una familia contigo Tú te convertiste en su vida, mi hijo Y luego el baboso este de Ricardo Una vez vino estorbada Nada más Nada más Es que Valentina permite que le estorbe Yo nada más te voy a preguntar algo Y quiero que lo pienses muy bien ¿Tú te imaginas tu vida sin Valentina? ¿Eso es lo que tu corazón quiere? Pues es lo que yo le digo ¿Tienen agua, algo? ¿Qué pasó, jefa? No, pues dime tú, ¿qué pasó? ¿De qué? No, pues tienes algo como diferente ¿No? Claro que sí Claro, ya estamos juntos de nuevo ¡Ay, qué emoción! ¿Eso es todo? Porque no sé por qué presiento que hay algo más ¿Eh? Pasamos la noche juntos ¿Sí? Fue tan perfecto Es Claudio, me ha contestado Como verás, el contrato está perfecto Es justo la propuesta que te hice ¿Me permites? Gracias ¿Pudiste localizar a Claudio? No me contesta ¿Qué quieres hacer? ¿Lo esperamos? ¿No? Me acompaña Buenas tardes Buenas tardes Eh, Francisco ¿Crees que te puedo dar una respuesta mañana? Elena, me encantaría decirte que sí Pero Hay otras marcas prácticamente rogando Por ser incluidas en nuestra plataforma Pero si no te interesa, no te preocupes No me voy a tomar mal Voy a firmar No, no, por favor No, no, por favor No, no, por favor Voy a tomar mal Amplemé No, no, por favor No, no , por favor No, por favor